Un viaje de familiarización o un fan trip o un press trip en el caso de que traigas a periodistas o blogueros o influencers es algo que se ha hecho desde hace muchísimos años. Es la forma más lógica y más chula también de que la gente conozca lo que luego va a vender o de lo que va a tener que hablar. Y pues básicamente traes a prescriptores turísticos, traes incluso a oficinas de turismo de los alrededores de un destino turístico o de lo que quiere ser un destino turístico, traes a agencias de viaje, traes a periodistas o blogueros en este caso especializados en turismo cultural o el tipo de turismo que quieras promocionar a conocer el destino de primera mano. ¡Gracias! 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 El nombre que tiene de Alquería del Frares, lógicamente tiene que ver con su origen. La alquería, el edificio, se construyó a finales del siglo XVII. ¿Qué es lo que tenemos más original de la alquería inicial, de aquella que se hizo en el siglo XVII? Pues sobre todo está el patio, que ahora entraremos a verlo. Tenemos el pozo, ¿vale? El pozo es el original, el pozo original, ¿vale? Hoy actualmente nos sacamos el pozo. El turismo es una actividad que hoy en día en nuestro sistema económico y más en el territorio en el que nos encontramos es fundamental. Lo que es muy importante es que poco a poco y desde ya, ese turismo vaya introduciendo, vaya incorporando medidas que lo hagan más responsable con sus propias acciones y más respetuoso con los recursos que utiliza. Del patrimonio natural, del patrimonio cultural, del patrimonio histórico, ¿vale? Que muchas veces son utilizados de una forma masiva, sin excesivo cuidado y que esa utilización implica una buena fuente de ingresos hoy, pero posiblemente la degradación de esos recursos que se utilizan hoy de forma intensiva en el futuro no genere esa misma actividad. Y todo este turismo, pues debería de replantearse, repensarse un poquito, teniendo en cuenta estas premisas de conservación a medio y largo plazo para que la gallina de los huevos de oro siga poniendo huevos de oro ahora y en el futuro. Aquí hay para muchísimos, simplemente, pues eso, a nivel paisajístico, a nivel cultural, patrimonial. Yo creo que venir al Can de Morvedre te lo tienes que tomar con muchísima calma porque si no, lógicamente, en unos días no te lo acabas. Bienvenidos y bienvenidas al Graubay de Sagunto. Un Graubay habitualmente era un espacio o una playa abierta donde era habitual encontrar una torre de vigilancia, que es una torre del siglo XVI. Se puede decir que este sería el puerto medieval de Sagunto. ¿Para qué ponen una torre? Como digo, es una torre de vigilancia. ¿Para vigilar a qué? Bien, pues, sobre todo era por los ataques de los piratas. Llegaban a los núcleos de población, asaltaban las ciudades, se llevaban a gente, ¿vale? Con lo cual se decide poner una línea de defensa. Así que la torre es del XVI y el resto del conjunto es del XVIII. ¿Veis que aquí hay un común añadido a la torre, no? Eso es un refugio de la guerra civil que hicieron los vecinos. Ah, imagineu quines dimensiones tiene este refugio en terreno y que me acabo de pegar un col para el copro más central. Y en el siglo XVIII se añade a la torre la batería. Cuando esto se hizo, está documentado que el agua llegaría 300 metros más hacia adentro, con lo cual cada vez se nos está viniendo más encima. La Marcial de Esmoros es una pequeña joya que tenemos en la provincia de Valencia. Comparado con otros enclaves, a nivel de extensión y a nivel de dimensiones es muy reducida, pero a nivel de biodiversidad es muy interesante. Con este grupo de hoy, por ejemplo, hemos estado viendo un grupo de 13 malvasías. 13 malvasías en la Comunidad Valenciana solo se pueden ver en el hondo y aquí. Se están mudando las rumbas, rellenos en el betán. Todos esos patos que hay ahí son... El Camp de Morbred es un destino turístico muy interesante a nivel de naturaleza porque tiene algunos enclaves como la Marcial de Esmoros o la Sierra Calderona que tenemos justo detrás, que son una maravilla para el senderismo, para el birding. Pero es que además si a eso añadimos una serie de elementos culturales dispersos en el paisaje, como el Graubay que hemos estado viendo hace un ratito, o como pueda ser el monestir de Santo Espíritu, o el santuario de Gillette, o la cartuja de Portaceli que está en el entorno, pues yo creo que es más que interesante, o el castillo de Sagunto, lógicamente. Justamente hacen falta más estos viajes en los destinos más interiores o más desconocidos, pero que tienen una potente oferta cultural que hay que enseñar y que hay que mostrar para justamente enamorar y que se genere producto turístico en la zona. Gracias.